Tenemos el radio 4K, tenemos el radio convencional, lo que hacemos es conectar un radio donador que por la puerta de accesorios está conectado a una tablilla electrónica y el otro lado está conectado a un radio portátil. Entonces este radio es el que nos va a dar la comunicación en el radio convencional y este es el que nos va a dar la comunicación en el radio convencional. Cuando yo hable, hola hola probando un radio convencional. Tenemos la comunicación a través de la tablilla electrónica y ya nos estamos inundando.